Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Bitcoin ha tenido un muy buen día hoy. Hemos tenido un rebote desde el fondo de este rango y, de hecho, recordaréis que en el vídeo de ayer, dejad que encuentre la gráfica, os mostraba esta gráfica. Y os mencionaba que Bitcoin podría estar preparándose para una pequeña situación de doble fondo y parece que eso es exactamente lo que tenemos ahora mismo, pero en este vídeo quiero discutir todas estas cosas, incluso los objetivos muy muy altos porque estamos a las puertas de hacer algo muy importante. Y será otro a los que estéis suscritos porque ya sabréis todo al respecto y es que potencialmente podríamos ver los 44.000 o por encima de los 40.000 dólares si algo como esto es sostenible. Así que quedaos conmigo hasta que hablemos de ello y por ahora empecemos con el análisis a corto plazo. Esta es una acción del precio preciosa. Hemos conseguido atravesar nuestra zona técnica de resistencia de los 19.500, aunque en estos momentos no quiero fijarme en Bitcoin. Ahora mismo quiero que nos centremos más en el dólar, porque aunque mucha gente está contenta con Bitcoin, creo que este sigue siendo el show del dólar. El dólar, de hecho, se cayó de los cielos ayer. No estoy muy seguro de por qué, probablemente hubo alguna noticia importante, pero la verdad es que no sé por qué, parece que el dólar automáticamente se volvió más débil ayer por la noche. Y el tema con todos estos artículos, damas y caballeros, es que siempre nos darán muchas explicaciones falsas o forzadas de lo que está sucediendo. Gran parte de ellas son falsas narrativas, que simplemente son convenientes pero no necesariamente son la razón verdadera por lo que ha sucedido lo que ha sucedido, así que no quiero centrarme en eso, pero el simple hecho de que el dólar haya caído, significa que hemos visto ganancias generalizadas en todos los mercados. Fijaos en Tesla, Apple, Meta, que por fin están ganando un poco de impulso, pero la gráfica principal en la que quiero que nos centremos es la del S&P 500. Y quiero que machacéis los likes para esto chicos, porque espero que recordéis que en el último vídeo, os hablaba de cómo esta era la mejor zona en la que podría tener un rebote el S&P 500, y recordaréis como os lo decía con mucha confianza. Y si tengo la suficiente fuerza de voluntad, lo editaré y lo meteré en este vídeo, pero os decía que esta probablemente sería la mejor zona de rebote que podría tener el S&P 500, e incluso os enseñé con este retroceso de Fibonacci como esta zona estaba situada justo entre el retroceso 618 y el 066. Ahora estamos viendo este rebote que no puede durar mucho más porque el cierre es dentro de unas 4 horas, pero potencialmente estamos teniendo un rally hacia las siguientes zonas de resistencia, y eso es en lo que estoy fijándome ahora mismo. Y si le echamos un vistazo a esta gráfica un poco más alejados y nos fijamos en los niveles horizontales que tenemos, básicamente no hay nada que yo pudiera esperar que causara problemas al S&P 500 más o menos hasta que alcance los 1130. Estamos a unos 80 puntos de esto y el motivo por el que lo digo es que si nos fijamos en la subida, veremos que no fuimos capaces de establecer resistencia entre esta caja verde y la amarilla, que durante la caída la atravesamos directamente, luego volvimos a subir con esta excepción de aquí, luego volvimos a atravesarla a la baja, y de hecho podéis ver como el mercado suele formar brechas en estas situaciones, podéis verlo muy claramente en esta ocasión y también aquí. Y chicos, cuando el mercado tiene estas brechas, es lo que yo suelo llamar una zona de gran velocidad. Obviamente este no es el nombre correcto, ni siquiera sé si hay un nombre adecuado para esto, pero estas son zonas en las que simplemente atravesamos rápidamente a la alza o a la baja. Y como veis, este es el tipo de análisis que me gusta hacer, cosas muy sencillas. Todavía no hemos utilizado ni un solo indicador en 4 minutos casi, y simplemente os he explicado que hay ciertas zonas en las que el mercado suele simplemente saltar. Y el motivo por el que esto me parece importante es porque todavía no hemos completado este rango, todavía tenemos algo de espacio de subida, y fijaos en lo que ha representado esto ya para Bitcoin. El S&P 500 ha subido un 1,2% y Bitcoin ha subido un 10%. Creo que esto es algo importante a tener en mente, si al S&P 500 todavía le queda rally por delante, creo que podríamos decir lo mismo para Bitcoin. Y lo que ha hecho esto de forma bastante firme, es confirmar algo que os dije hace un tiempo. Tengo que encontrar la gráfica adecuada, pero os decía que Bitcoin podría estar en un rango de trading lateralizado. Creo que he borrado todo esto de las gráficas, pero bueno, hablaré en un momento de ese objetivo de los 40.000 dólares, porque por supuesto es bastante emocionante. Y otra de las cosas interesantes que hemos hecho es tener esta deviación, así que si somos capaces de mantener estas ganancias, puede que nos quede bastante rally por delante en las próximas semanas. Y esto no significa en absoluto que todas las cosas bajistas que nos han llevado hasta aquí abajo se hayan ido. Creo que esto dependerá un poco de cómo vaya la cosa con el S&P 500 y con el dólar, pero todavía no creo que Bitcoin esté fuera de peligro. Creo que hay muchas cosas que podrían salir mal para Bitcoin, pero al mismo tiempo, esta es la mejor acción del precio alcista que hemos visto desde más o menos aquí. Y esto es hace más de un mes, damas y caballeros. Esto es hace unos 50 días. Unos 43 o 44 días para ser exactos. Así que ya hace bastante tiempo que no vemos una acción de precio como esta. Y como os decía, esto potencialmente confirma otra de las cosas de las que os hablaba, cuando básicamente os decía que Bitcoin podría haber entrado en un rango lateralizado que más o menos tendría esta pinta, y que yo diría que podríamos ilustrar mejor si utilizamos un par de cajas. Y el motivo por el que me gustan las cajas es porque nos permiten demostrar los matices un poco mejor. Las líneas son muy definitivas y obviamente las cajas están un poco más abiertas a la interpretación, pero básicamente nos cuentan lo mismo. Y como os decía, esto potencialmente nos pone en una situación en la que podríamos tener una próxima subida que nos llevaría a lo alto de este rango. Realmente el tema a tener en mente ahora mismo es qué tipo de resistencia se encuentra entre Bitcoin y estas zonas de las que os hablo. Y la buena noticia es que el hecho de que estemos en los 21.000 significa que ya hemos superado gran parte de ella y si utilizamos el BPVR probablemente podamos hacernos una buena idea de dónde se encontrará ahora la resistencia. Y de hecho es justo donde estamos ahora mismo, lo cual no es demasiado sorprendente. Veo otro buen pico aquí, en los 23.200, pero de acuerdo a este BPVR ahora mismo estamos justo en la zona clave de resistencia. Y si no sabéis de qué se trata este indicador, pausad el vídeo, buscad esto en la barra de YouTube y sabréis de lo que estoy hablando. Este es un vídeo tutorial que he hecho sobre este indicador y que es parte de los cursos de la Forfless Academy. Chicos, hemos estado machacando estos mercados totalmente. Ya os he hablado de ese increíble trade de Phantom en el que aseguré más de un 100% de beneficio en parte de mi posición, lo cual sin duda es increíble. Y ahora mismo tenemos un descuento del 50% en VIP, así que si queréis entrar podéis llevároslo a mitad de precio. Y la única forma de hacerlo es siguiendo el primer enlace de la descripción, luego haciendo clic en el botón de arroba a Forfless y luego en enviar mensaje. Hay muchísimas oportunidades dada esta sacudida en el mercado, chicos. Y no solo con Bitcoin, sino también entre las altcoins. Le echaremos un vistazo a Ethereum más tarde, porque yo tradeo cualquier cosa que me parece lo suficientemente segura y de hecho le doy una importancia muy muy crítica a asegurarme que estoy tradeando de una forma segura, asegurándome de que mi capital está seguro. Así que si queréis ver el resultado que tiene esto, con todos los procesos de toma de decisiones, además de toda la información sobre dónde entro, por qué lo hago, básicamente toda la fase de planeo de mis trades. Y luego, obviamente, las actualizaciones en tiempo real de todos mis trades. Y hay muchas más cosas. Tenemos la biblioteca VIP donde podréis ver explicaciones en profundidad de los trades que voy haciendo. Así que en este canal veis análisis de los mercados y en VIP veréis el análisis de los trades. Así que una dimensión completamente distinta. Y ahora podéis llevaros todo eso con un 50% de descuento. Quiero recordaros que los miembros anuales se llevan llamadas telefónicas conmigo. Podemos tener todas las llamadas que queráis. No hemos establecido un límite porque todavía nadie ha abusado nunca de ellas. Y ahí podemos hablar básicamente de cualquier cosa. Y esto ha estado funcionando muy muy bien para nuestros miembros anuales. Y como ya os he dicho, podréis llevaros todo esto a mitad de precio al seguir estos rápidos pasos que veis en pantalla. Y bueno, volviendo a las gráficas, como os decía, estamos en resistencia ahora mismo. Así que creo que si Bitcoin es capaz de superar esta zona, porque si nos fijamos en lo que ha estado sucediendo entre esta caja de aquí y esta otra, básicamente es lo mismo que os decía con el S&P 500. Podéis ver que atravesamos de un lado a otro entre estos dos rangos. Y aunque en esta ocasión básicamente flotamos un poco y luego volvimos a la parte alta del rango, podéis ver que en la siguiente lo atravesamos totalmente. Así que creo que esta será otra de estas brechas de liquidez o zonas de gran velocidad o como queramos llamarlas. Y el BPVR confirma exactamente lo mismo. Así que esto confirma mi propio análisis y así es como me gusta utilizar los indicadores. Yo hago mi propio análisis sin indicadores, solo con herramientas, líneas, cajas y todo eso. Y luego utilizo los indicadores para confirmar si me están diciendo lo mismo. Mucha gente hace análisis basándose en los indicadores, pero esa me parece una posición muy peligrosa en la que estar. Y creo que necesitamos unas habilidades básicas mejores que esas para tener cierta confianza. Porque cuando estamos tradeando en estos mercados queremos tener cierta confianza en que estamos poniendo nuestro dinero en el lugar adecuado. No estar dudando nuestras decisiones justo antes de pulsar el botón de comprar, por ejemplo. Esa es una posición muy peligrosa. Y esto es algo en lo que nos centramos en arreglar con los traders que se unen a nuestro grupo. Porque esto es algo muy importante y todo se trata de utilizar el enfoque a largo plazo. Se trata de entender lo que podemos hacer a largo plazo para mantenernos no solo a flote, sino haciendo buenas ganancias sin importar en absoluto la pinta que tenga el mercado en ese momento. Y como os decía, entre estos dos rangos, potencialmente, sin duda, hay una buena brecha de un 10%, que sin duda podría tener muy buena pinta si es que somos capaces de romper por encima de esta zona. Puede que nos consolidemos durante un tiempo y luego seamos capaces de continuar o puede que tengamos un retroceso. Y si lo tenemos, ¿a dónde podríamos caer? Creo que esta zona de los 20.000 básicamente sería una buena zona de soporte. Podemos dibujar otra caja aquí y sé que ya estamos empezando a tener demasiadas. Pero el motivo por el que quiero mostraros esta caja es que básicamente en cualquier zona entre los 20.000 hasta los 19.500 aproximadamente, creo que esto podría ser una zona de soporte bastante decente para Bitcoin. Así que si somos capaces de caer hasta aquí, creo que no estaríamos en una mala posición. Y solo por curiosidad, veamos si hay algún Fibonacci que se alinee con esta zona. Tenemos el 618 justo en el fondo, aunque realmente no creo que a esta escala esto sea realmente importante, pero en conclusión, creo que sin duda podría haber cosas buenas esperando a Bitcoin aquí. Tenemos el IMI Ribbon de una hora. En el de cuatro horas está desarrollándose bastante soporte en este IMI Ribbon, así que si ahora acabamos teniendo un desplome, esto sin duda podría ayudar al precio a soportarse al alza. Y veamos qué pinta tiene esto en las temporalidades más grandes. Y como veis, por fin hemos sido capaces de alcanzar esta resistencia en las temporalidades más grandes, y esto es algo en lo que tendré un ojo puesto. Pero hablando de temporalidades más grandes, quiero mostraros esta gráfica de aquí. Esta es una gráfica que ya os he mostrado un par de veces en el pasado con esta cuña descendente. Y no quiero que os emocionéis todavía porque quiero que hablemos un poco más en profundidad de esto antes de que saquéis la loción, pero... Este es uno de los patrones más típicos que Bitcoin ha estado produciendo a lo largo de los últimos más o menos dos años. Cuando formamos estas cuñas que tridean hacia arriba, vemos que tienden a romper a la baja, y cuando formamos estas cuñas y estas se inclinan hacia abajo, tienden a romper al alza. Tenemos muchísimas instancias de esto, y como veis, siempre ocurre a la inversa. Si la cuña tiende a la alza, rompemos a la baja, y si la cuña tiende a la baja, solemos tender a la alza. Hay muchísimas instancias de esto, y ya os lo he mostrado en muchas ocasiones. De nuevo, si estáis suscritos, sabréis todo al respecto. Y si todavía no lo estáis, aseguraos de suscribiros para no perderos nada de este contenido en el futuro. Y, por supuesto, recientemente hemos visto esto mismo sucediendo de nuevo, lo cual nos llevó de nuevo a la baja. Y esto es genial. Cuando tenemos un patrón bastante predecible como este, realmente no importa si rompemos hacia arriba o hacia abajo. Cuando tenemos un patrón tan predecible con el que podemos jugar en la gráfica, especialmente si podemos jugarlo a la inversa también, esto es lo que me da tanto optimismo con la pinta que tiene esto. En circunstancias normales, chicos, si viera una gráfica como esta, os hablaría de que esto me parece una tontería y que es Hopium probablemente, pero, teniendo en cuenta que Bitcoin ha estado siguiendo estos patrones de forma consistente, y teniendo las correspondientes rupturas, porque Bitcoin no solo dibuja estos patrones, sino que también hace algo con ellos, y esto es lo que me hace tener confianza en que esto, de hecho, podría ser algo que Bitcoin podría acabar utilizando. Y aquí estamos midiendo la altura de este patrón. Como os decía, cuando tendemos a la baja, es más probable que esto rompa la alza, y, de hecho, podemos extrapolar un objetivo para esto simplemente midiendo la altura de esta cuña en el punto en el que tanto el soporte como la resistencia han sido alcanzados. Así que la primera vez que hemos alcanzado tanto soporte como resistencia es donde podemos dibujar esta línea para hacernos una idea de cómo podría ser la subida vertical. Y esto nos da una subida de unos 42.000 dólares. Y si acabamos haciendo algo como esto ahora mismo, esto, de hecho, nos colocaría por encima de los 60.000. No sé de dónde he sacado lo de los 44.000. Probablemente me refería a estos 42.000 de subida. Lo siento, he estado equivocándome todo el vídeo, pero el caso es que si esto se cumple podríamos estar en una muy buena posición, o si en lugar de esto tenemos esta ganancia porcentual, un 158%, esto seguiría siendo un retorno de por 2,5 en Bitcoin. Y, de hecho, esto nos colocaría en los 45.000, así que... No, de hecho, sobre los 50.000 más bien, así que... Esto seguiría siendo una preciosa ganancia si seguimos el porcentaje, aunque obviamente sería mucho mejor si seguimos la cantidad en dólares. Y como os decía, esto está realmente preparándose para una ruptura. Y siendo realistas, ¿creo que vamos a tener algo como esto? Realmente no. Quiero ver qué está sucediendo con el índice de miedo y codicia. Dejad que vuelva a poner la cámara. Ahí estamos. De nada. Y quiero ver cómo se actualiza este índice de miedo y codicia, porque obviamente ahora estamos en miedo extremo, con una lectura de 22, pero esto es la lectura de ayer. Esto se actualizará en 7 horas, así que aún queda bastante tiempo, pero voy a mantener un ojo puesto en esto, porque si vemos el sentimiento pegar un gran salto, para mí esto será una indicación de que probablemente no vayamos a ser capaces de mantener estas ganancias. Y realmente creo que esto es lo que vamos a ver. Creo que veremos una subida importante en el sentimiento, porque este ha sido un movimiento bastante explosivo en el mercado, así que creo que esto podría darle bastante esperanzas a la gente. Y basándome en cómo responde la gente y cómo puedo leer este sentimiento del mercado, yo planearé mis próximos movimientos, porque lo que podríamos tener ahora mismo, damas y caballeros, es una situación en la que simplemente podríamos estar a punto de capturar un poco de resistencia antes de volver a entrar en la tendencia bajista. Y si de hecho esto es lo que acaba sucediendo, esto sería, ¿cómo decirlo? Muy obvio en retrospectiva, y de hecho es algo que Bitcoin tiende a hacer bastante a menudo. Quiero mostraros un ejemplo donde algo como esto ha sucedido en el pasado. Un buen ejemplo de cuando esto sucedió en la dirección opuesta fue aquí. Tuvimos una rápida caída y luego simplemente salimos disparados. Y otro buen ejemplo está aquí, cuando parecía que la tendencia estaba básicamente preparándose para desplomarse hasta el suelo, pero tuvimos este último respiro de vida y esto básicamente es la autocomplacencia. Si os muestro este cheat sheet de Wall Street, podréis ver que el típico estado de autocomplacencia es algo que suele suceder en el segundo rally después del techo. Esto es algo que sucede cuando la gente espera que básicamente estemos tomándonos un pequeño descanso antes de tener el siguiente rally. Creen que esto de hecho va a continuar, y que nada está cambiando todavía. Y el tema es que si yo empiezo a ver que... Y creo que de hecho será así, pero si empiezo a ver que la gente empieza a actuar de esa forma, todavía no lo sé, tendré que fijarme en Twitter, en los comentarios de este vídeo y todo eso, pero si tengo esa sensación, estoy totalmente abierto a la idea de que esto probablemente sea lo que suceda. Esto es algo que ha sucedido un millón de veces en el pasado tanto a Bitcoin como a casi cualquier activo. Este es un patrón muy muy común que dibujan las gráficas antes de desplomarse, y ahora mismo el simple hecho de que hayamos tenido una fuerte subida no hace que estemos excluidos de hacer esto. Esto es algo que sin duda podría suceder, así que tenemos que tenerlo en consideración. Y si nos fijamos de nuevo en esta gráfica, el tema es que con el clima actual de la economía y todo eso, realmente creo que algo como esto podría suceder, realmente no. Pero en conclusión, tampoco me interesa predecir enormes reversiones, así que no me importaría demasiado equivocarme sobre esto. Como os decía al principio del vídeo, creo que esto dependerá un poco más de lo que le sucede al S&P 500 y también en el dólar. Y de hecho, el dólar se encuentra en una pequeña zona de soporte ahora mismo, damas y caballeros, así que, como os decía, realmente no sé de dónde ha venido esta debilidad, y siempre tendremos un millón de artículos hablándonos de por qué el dólar parece estar un poco más débil y tampoco sé por qué me está mostrando noticias sobre el SPX cuando estoy en la gráfica del dólar. Esto es bastante confuso, pero bueno, aquí estamos. Y tampoco creo que necesariamente tengamos que leer demasiado entre estas cosas. Si el dólar es capaz de recuperarse desde aquí, eso es todo, chicos. Creo que eso hará que el mercado continúe desplomándose de nuevo. Ayer, o en estos últimos dos días, no dejaba de deciros que los Bears estaban poniéndose demasiado gallitos, que la gente estaba muy gallita y que estaban muy muy contentos con ellos mismos por acertar con las predicciones que estaban haciendo y que para mí esa es una gran red flag. Cuando los Bears se empiezan a poner demasiado gallitos y cuando todo el mundo cree que nos vamos a desplomar, ahí es cuando yo empiezo a desconectar de todo y os aviso de que esto de hecho es un nivel de soporte y que los niveles de soporte es donde suceden las cosas buenas. Así que no estoy diciendo ninguna locura ni nada que sea demasiado innovador. Para la gente para la que estas cosas sean una sorpresa, simplemente significa que no tenéis una educación en trading lo suficientemente buena. Y si eso sois vosotros, no pasa nada, dejad que lo arregle. Solo tenéis que seguir estos pasos en pantalla y, por supuesto, si estáis buscando un lugar en donde tradear Bitcoin, tengo que destacaros BitGet chicos. Os ofrecen hasta 8.000 dólares en bonos por utilizar mi enlace de la descripción para registraros y he visto que muchos de vosotros ya los habéis utilizado. Así que si queréis aprovechar esto y todavía no lo habéis hecho, esto no durará para siempre. La campaña de Bybit ya ha acabado así que si no pudisteis aprovecharos de eso, podéis probar con BitGet y llevaros hasta 8.000 dólares en bonos. Esto es muchísimo, un bono totalmente enorme y sin duda es genial. Así que si esto os interesa, echadle un vistazo. Y de vuelta a los mercados, como os decía, creo que tenemos algo de resistencia por encima y si somos capaces de romperla, podríamos ver un rally mucho más fuerte. Y si nos fijamos en Ethereum, ya está en su zona de resistencia ahora mismo y ya ha roto el retroceso 3.8.2, así que ya no nos hace falta esto. Y contra Bitcoin, Ethereum tiene una pinta un poco más débil. Bitcoin está siendo el centro de atención y de hecho esto probablemente sea lo mejor que puedo deciros en este vídeo, que Bitcoin por fin es el centro de atención de nuevo. Y cuando este es el caso, normalmente Bitcoin arrastra a todo el mercado. ¿Que algunas monedas rinden algo peor contra Bitcoin? Sí, lo hacen. Pero en líneas generales, fijaos en lo que ha subido Ethereum hoy. Ha subido un 4,6%. Esto es una ganancia bastante buena. Y estas cosas suelen suceder en general en todo el mercado cuando Bitcoin es la estrella del show. Así que eso es lo que tenemos ahora mismo. Y dicho esto, para Ethereum hay una muy buena zona de soporte aquí y creo que esto podría acabar funcionando muy bien para Ethereum que de hecho no creo que pierda demasiada fuerza más contra Bitcoin. Es muy común tener oscilaciones muy grandes en el precio de esta gráfica, pero en líneas generales sin duda no estoy demasiado preocupado por Ethereum. Tenemos el merge de las redes en unos 6 días más o menos, así que una pequeña subida en anticipación a esto y luego tener una caída creo que tiene bastante sentido. Y bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias a todos por ver este vídeo en el que hemos cubierto tantas cosas hasta el final. Espero que veáis porque intento que os quedéis hasta el final porque la verdad es que siempre estoy soltando bombas de verdad a lo largo de todo el vídeo. Bien esparcidas de forma equitativa a lo largo de todo el vídeo como con un buen cuchillo de mantequilla. Y si apreciáis esto, shout out a vosotros por llegar hasta este punto del vídeo. Os lo agradezco mucho. Por eso aseguraos de darle a like, suscribiros, darle a la campanita y todo eso, uníos a VIP con ese descuento del 50% y recordad que los miembros anuales se llevan llamadas telefónicas conmigo y por supuesto si queréis vuestro bono de hasta 8.000 dólares totalmente gratis, seguid el enlace de la descripción para registraros en BitGet y sacad ventaja de esos bonos. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis qué hacer. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!